En el municipio de Sonson se llevó a cabo el primer conversatorio sobre emprendimiento denominado Café con Expertos. Este conversatorio tuvo entre sus objetivos el compartir varias de las experiencias significativas que en el tema de emprendimiento tiene esta región del departamento. El emprendimiento definitivamente es un estilo de vida, un estilo de vida que muchas personas tienen, que desde que estaban jóvenes o niños tienen en su mente y que nosotros como instituciones, como alcaldías o como SENA o como otros entes estamos en la obligación y tenemos el deber de mostrarles las oportunidades que hay para mejorar la calidad de vida de los emprendedores y de sus familias. Durante dicho encuentro fueron expuestas tres de estas experiencias exitosas, el Café Arrancagua de Sonson, la miel de abeja de Nariño y el vivero Bioplántulas de Oriente del municipio de Argelia. Empezamos hace 11 años, empezamos a producir en baja escala y con el pasar de los años hemos ido creciendo paulatinamente. Nos ha ayudado a fortalecer el negocio, nosotros presentamos el proyecto al Fondo Emprender, hicimos el plan de negocios, lo presentamos en el 2010 y nos lo aprobamos en el 2011. Entonces estamos ejecutando esos dineros y con eso fortalecimos la empresa. Nosotros también presentamos la propuesta a la Fundación Aurelio Llano Posada, esta hizo una convocatoria hace ya cuatro años con el Capital Semilla, se llama el programa. Nosotros nos presentamos, presentamos la idea, fijamos unos arreglos dentro del vivero, unas inversiones y nos apoyaron con seis millones de pesos. La idea fundamental es ponerle muchas ganas y sortear todas esas dificultades, poniéndole pues todo el empeño y poniéndose uno como esa meta, fijar esa meta allá y siempre, siempre persistir, persistir hasta alcanzarle esa meta a pesar de todos los contratiempos, a pesar de todas las dificultades. Este tipo de eventos llega a fortalecer el trabajo que se viene adelantando en el tema de emprendimiento a nivel municipal. Esto nos fortalece y pues nos motiva también, porque igual es con la red de emprendimiento del Oriente Antioqueño, entonces hoy están participando ellos como expositores, pero tenemos adicional una serie de productos, también hechos en Sonzón, que están pues también como en muestra gastronómica, entonces es como vitrina, vitrina para el Oriente y pues ahí vamos regionalizando todos los productos y todos los emprendimientos que estamos trabajando con el municipio, entonces yo creo que es progreso para Sonzón. No importan las dificultades, no importa donde yo esté ubicado, en qué vereda, si yo tengo ese chip del emprendedor, solo tengo que salir a tocar puertas y sin duda se van a abrir.